Música Cabinito del tiempo borrado Que juntos un día lo viste pasar He venido por última vez He venido a confiarte en mi mar Cabinito que entonces estaba Bordeado de trébol y funcos en flor Unas sombras ya pronto serás Unas sombras lo mismo que vos Música 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 Caminito que todas las tardes Feliz recorría cantando mi amor No le digas si vuelve a pasar Que mi llanto tu suelo llegó Caminito cubierto de cardos La mar del tiempo tuvo esa horror Su acto en la oficina caer Y que el tiempo nos maté a los dos Música Yo también me voy Desde que se fue Nunca me volví a Seguí de tus pasos Caminito 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 Adiós Gracias 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 sensacionales falladas sobre el final de la vida vamos a ir a un punto a meditar la vida la vida cuando quise hacer el vuelo frente del barro a la espalda pretendí volar tan alto que en casa me vengo al suelo como el sol pero agarré la manía que los guía en la chilería y el primer punto bolea una noche un tal guampino me acuno en guay culero batida bronca tan lleno celo en la vía y concierto de mi amor ballando pinta yo creo y aunque me tenga corrompeo colgué mi fotografía donde está la guía de los ojos y hoy que estoy en los 40 en el día de los 30 en el día de la vida en el día de la vida canté una grila argida que tiene mar de la puerta ahora con el coche en cuarenta viviando de noche y día sin saber la filería que me caminos el brillo que nace en un conventillo de la calle o en la barría. ¡Gracias! 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 Es una historia, ¿no? Del mapaninero, del puerto. Si me pierdo en lontananza, no me puedo resignar. Que te he visto en recortar, después de cantar, esta noche te pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se nos ha quitado. Flor de una ilusión, nuestra pasión se nos ha quitado. Como aquel servidor. Flor de una ilusión, nuestra pasión se nos ha quitado. Flor de una ilusión, nuestra pasión se nos ha quitado. Como aquella flor. Flor de una ilusión, nuestra pasión se nos ha quitado. Gracias, mi orden. Como ustedes, el día de la ilusión.